¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que se encuentre gente. Un saludito desde Texas. Estamos comenzando este recorrido, pues esta tardecita, pues como siempre, vean el calor que está haciendo aquí en Texas, pero aquí andamos con esos poderes, nada nos detiene, nada ahora sí, nada y nadie nos detendrá, ni el calor. Bueno gente, muchas gracias a ustedes por ese aprecio, por ese cariño que nos han agarrado, pues ahí por ver los videos, por desearnos buena suerte en los comentarios, muchas gracias por el cariño que nos han dado en cada recorrido que damos. Entonces gente, gracias, vamos a ver qué encontramos el día de hoy, deseeme buena suerte y a ver cómo nos va. A veces encontramos pues cositas bonitas, así que vámonos y vamos a darle este recorrido. Mucha suerte, donde quiera que estén, ánimo y siempre para adelante. ¡Vámonos gente! ¿Cómo están? Pues gente, ya estamos aquí ya en las calles, vamos a revisar los contenedores. Tenemos uno aquí, vamos a empezar, así que gracias por estar aquí. Y pues Pablín está detrás de cámara nuevamente, así que vamos a empezar entonces. Pablín, vamos a ir aquí, a ver qué han tirado los muros hoy. Ahí no me caigo, eh. Bueno, es que los otros otros no son muy calientes. Ok, a ver Pablín, súbase para, súbase a ver si, a ver qué, a ver qué, a ver qué vemos aquí. Hay un montón de cosas. A ver si encuentro el otro, lo llevo. Aquí ya está, hay una silla, ¿no? Sí, es de silla de playa. Tiene su... Bueno, se quedó. Qué puro. Es que puro hierro esto. Eso. Está quebrado de ahí. Está quebrado, ¿verdad? Sí. ¿Qué entonces? No. Pues está bueno, ¿sabes qué no hay para ponerlo ahí? Hay un como para comida para perros, para poner comida de perros ahí. ¿Dónde está? Eso es el troncito. ¿Esto? Está bueno, ¿verdad? No, si me das que le da para mi gato, si me da para tu chavo. Sí, ese mismo ahí. Entonces, ahí está estos zapatitos. Si encuentro el otro, se va. Esto, ¿qué te parece? Es como una... Una silla, ¿no? Este está empezado, este. Déjenme ver. Quiero ver los zapatitos. ¿Esta almohadita está bonita? Sí, está bonita. Está bonita esta. Sí, hay cosas, pero están bien metidas. Como tiradas de una mesa que está aquí. Están bien metidas hasta abajo. Déjenme agarrar esto nomás. Por favor, si me ponemos. Quiero ver más allá que hay. Tira esto, mira. Oh, eso está bueno. Está bueno, es como para echar que las piernas. Aquí creo que los colchones hay. Colchones no. Entonces, aquí vamos a llevar. Nada más esto. Y esto. El zapato es uno contra el otro. Y esto. Las sillas no funcionan. A ver, vamos a bajarla. Esto está bien. Acá hay uno. Bueno, amigos, entonces aquí seguimos el recorrido buscando más cosas en las calles de Texas. Veremos por aquí qué encontramos. Ok, ahí estamos viendo un mueble. Déjenme, viene un carrito. Entonces, nos vamos a brillar bien. Y lo vamos a ver. Y pues, hay más cosas ahí. Ok, no sé qué más. Pero, está este mueblecito. Pues, que sí está bonito. Entonces, lo vamos a llevar. Así es de que. Y vamos a ir allá. Vamos a comenzar, entonces, gente. Aquí en estas calles. Y gracias por estar aquí. Ahí está el pollo. El pablin. Pablin, ¿el pollo, pablin? No, el pollo está en cuarentena ahorita. ¿Está en cuarentena? Sí. Bueno, gente. Vamos a ir por el mueble. Entonces, así es de que. Gracias por estar aquí. Ok, gente. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a ir a ver este mueblecito. Gracias a ustedes por estar aquí. Y, pues. Veremos el mueble, gente. Esto es lo que le hace falta. Ok, gente. Este mueble le hace falta. Ok, ahí estamos. Mira, pablin. Lo que le hace falta este mueble va a ser. Las agarraderas, ¿no? Oh, creo que. Oh, así son. No, así son. Vamos a meter el dedo aquí. Así son, ¿verdad? Sí. Entonces, gente, no se alcanza a ver mi mano que me lastimé. Por eso que no fui a los don, pero en la mañana quise ir, pero me estaba doliendo. Está muy bonito esto. Sí, está bonito. Sí, déjamos a, vamos a bajar esto. Espero que esté viendo. Ok. Entonces, tengo la llanta aquí. Ok, me estorbará un poquito. Pero así nomás. Ok, me da un rollo de papel para navidad. Regalos o navidad, no sé qué es. ¿Vamos a subir este, pablin, no? Está pesadito. A ver. Ahí está. Como que se que levantarle. Espérase. Así mero. Mándalo aquí. Ok. Hay que subirlo al revés, ¿no? Para que no se nos... Tiene cuidado con esto. Ahora sí. Ahora que la acostamos ahí. Un poco para acá. Ahora sí. La acostamos un poquito. Espérase. Listo. Bien, gente. Ahí quedó. Y pues... Veremos esto. Ah, esto sí está bueno. Está con su plástico todavía. Para adornar la puerta. ¿Qué más hay ahí? Esos son buenos, eh. Ah, sí, ¿verdad? Sí, como... Es que lleva... Ah, una abeja me quiere picar. Es un montón de cosas, ¿no? Es otro, ¿no? No. Es otro también. Bien. Uy, sí. Sí, son buenos esos. Son como lejos. Pero... Mira esto, mira. ¿Para allá? ¿Qué son? Para... Hay que llevarlo también. Hay que llevar todo, sí. Es como para pegarle como el chapulín colorado. Lo que vamos a hacer es... Puro cuaderno, gente. Vean. Yo quiero un cuaderno ahorita. Esto, vean. No sé qué será. Pero bueno. Vamos a llevar todo, Pablo. A ver. Mira, tiene su canastita, sí. A ver, Rolín, vamos a ver con su canastita. Levántalo. A ver, si no se va a despegar, creo yo. Se va a caer, ¿no? No. Esta va a estar bien, ¿no? Ah, aquí mero, mira. Se va a reventar. Aquí mero. Ok, gente. Este, no sé qué más cosas hay ahí, pero... ¿Lo malo o qué? Eso se va a quedar. Pues no. Pienso que no. Lo malo que no tiene cosas. No tiene cosas, ¿no? Pero eso sí. Tiene, pues, cositas bonitas. Este, me gustó esto. No sé qué será. Yo me sé que era para gatos. No, yo igual. Bueno, gente. Seguimos. A ver qué más vemos. Es de que gracias por acompañarnos. Bueno, amigos. Entonces, aquí seguimos el recorrido. Hoy nos cambiamos de ruta. Porque, pues, fuimos en uno donde, pues, no más no. Entonces, aquí. Ya casi chocaban. No, no, no. No es cierto. Aquí enfrente hay unas cosas. Vean ustedes. Ahí, no sé. Una sillita. ¿Vale, Fablín? Sí. Y otra cosita bonita. Vamos a ir a ver, gente. Ahora sí, vamos a llevarle lo que sea. Porque necesitamos juntar muchas cositas bonitas. Y a ver qué hacemos con esas cosas. Vamos para abajo, entonces. Entonces, ya estamos aquí. Solo que mi mano me está doliendo un poquito. Voy a poner una foto aquí para que ustedes vean cómo me lastimé el dedo trabajando. Entonces, ahorita me cuesta un poco agarrar las cosas. Porque sí, me corté un dedito. Bueno, pues, gente. Vamos a ir a ver de qué se trata. Y, pues, algo que nos convence, pues, se va a tener que ir. A ver, está bonito, ¿verdad? Mira. ¿Será así o le faltará algo? Así es. Como a poner como zapatos, pienso yo, ¿no? Está más aciso, ¿no? Es que esto como que va pegado a la pared. Pero, si se mira bien. Sí. Hay que llevarlo, ¿eh? Hay que llevarlo. Nomás esto. Y, pues, aquí, pues, no hay. Es que está bien mojado, gente. Está bien mojadito. Entonces, nomás eso. Vamos a llevar esto. Vamos a la calle una, Fablín. ¿Qué se le cayó? ¿Por qué se le cayó ahí? Ah, no, sí, no, aquí, mira. Aquí encima de esto, así, como paradito. Ok, esto ha trabado, sí. Acá hay otro, ¿verdad? Aquí hierven esto. Pues, gente, pues, ahí vamos. No vamos tan bien ni tan mal. Así es de que, pues, gracias por acompañarnos. Y, pues, vean ustedes cómo se mira el calorcito. Y vamos a seguir el recorrido, gente. Ok, amigos, entonces, aquí seguimos el recorrido nuevamente. Pues, aquí andamos viendo que han tirado a la gente el día de hoy. Que es lo que la gente ya no quiere. Y nosotros, pues, aquí andamos con la azulita. Pero, vean ustedes, aquí casi en la pura calle. No veamos que no va a pasar encima. Vean estos juguetitos. Entonces, vamos a ir por ellos. Claro que sí, son dos, tres piezas. Y son bonitas, ¿eh? Entonces, estamos en la mera calle. Vamos, Fablín. Vamos a seguir viendo qué más encontramos por aquí. Ok, amigos, entonces, voy a ir yo a ver esos juguetitos. Pues, yo pienso que sí es, ya está para la basura, porque, ay, que es que se me hace curioso como no levantarlos, porque están como la mera calle. Pero, vamos a ver. Vean ustedes. Dejamos los dulces aquí. Déjame ponerlo en este lado. Aquí tenemos espacio. Muy bonito este. Ok, y vamos a ver el otro. No sé si el... Ah, ok. Vamos a llevar también, vamos a llevar. Mal a uno dejarlo, ¿verdad? Ahora sí. Pues, seguimos el recorrido, gente. Dijen de aquí seguimos el recorrido. Pues, estamos viendo un carrito por ahí. Pero, hay unas personas ahí afuera. Le voy a preguntar si es para la basura. Lo llevamos. Déjenme preguntarle a la gente si es... Si es para la basura. Lo llevamos. ¿Está afuera, Fablín? Ahí está. Déjenme, voy a preguntar. Es como un andador, no sé. ¿Está afuera? Gracias. Ok, gente. Es un carrito. Lo llevaremos. Dijo que sí. Entonces, con más gusto lo llevamos. Vamos a poner... Ah, ok. Aquí mero. Ok, vean. Es un andador, eh. Es un andador. Y el carrito. Vean ustedes. No sé si le faltará algo, pero... Pero, vean. Si caminan, vean. Ok. Yo ando jugando, ¿verdad? Ok, gente. Entonces... Vamos bien. Está bonito, eh. Bueno, pues. Nos regalaron. La pregunta es si era basura. Me dijo que sí. Seguimos, gente. Bueno, gente. Pues aquí seguimos este recorrido. Pues como ustedes pueden ver, hemos encontrado cosas más o menos, pues, interesantes. Cosas bonitas que los gringos han tirado. Aquí estamos en un área de puros gringos. Los tienen en sus casas, cómo está y todo eso. Entonces, pues, lo malo que tal vez no lo tira, lo va a donar. Pero bueno, vean ustedes aquí estamos viendo. ¿Qué puede ser esto? Letritas, letras, creo que sí. Vean esto. Es como un rupecabeza. Vamos a ir por ellos. Porque son bastante, eh. Desde que vamos a... Para abajo, pues. Bueno, pues entonces. Primero los guantes, porque... Ahorita hay que cuidarnos, gente. No sabemos qué. Ya saben lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, hay que cuidarnos, eh. Vean las cosas que tenemos ahí. Son bastante, eh. Es un rupecabeza. Ah, sí. Claro que sí. Aquí está. Vean, vean, vean. Ok. Como está bonito. Tiene que ir. Pero esto creo que lo voy a meter. Déjame ver. Creo que no se va a ir a... Ah, pues sí acabe aquí. Ah, sí. Ahí quedó. Pensé que no se podía. Claro que sí. Pero. Volar al aire. Bueno, gente. Vamos a acomodar esto. Para que no se ve tanto tiradero. Porque me gusta acomodar. Cuando ya hay cosas ya. Pero este carro me gustó. Así es que, gente. Seguimos el recorrido. Y, gente. Pues aquí seguimos el recorrido. Y, pues, ya encontramos unos juguetitos. Aquí detrás de... Pues, ahora sí detrás del carro. Hay unos juguetes. Pero. No se acercan a ver ahí. Hay unos juguetitos ahí que me está llamando la atención. Entonces, nos tenemos que estacionar. Pablín, ¿dónde? Aquí no. Como rápido, ¿no? Sí. Aquí creo que sí. No se enoja la gente. Entonces, yo voy rápidamente, gente. Ah, ok. Pablín, quédese cuidando el carro. Yo voy a ir por el... Por los juguetes. Porque está un poco lejito. Entonces, no hay parqueadero, pues. Hay más cosillas ahí. No sé qué será. Un par de botas. No, gente. Y ese par de botas, vean. Se ven. Déjenme... Vean estas botas, mira. Un hombre. Ah, está este. También está chulo. Vean, mira. Este está bien. Pero creo que este está quebrado. No sé. Ok, gente. Ok, le hace falta uno arriba. Creo que esta es la parte de arriba. Pero esto está chulo, vean. Esto sí. Y las botas. ¡Wow! Vean ustedes. Dice... Beans, boot. Ok, vean la parte de abajo. Y está casi como nuevo, gente. Déjenme revisar aquí qué hay. Puros juguetes, gente. Puros juguetes. Entonces, ¿cómo hacer? Vamos a mostrar este aquí adentro. Y se va a ir también, ¿eh? Y aquí, ¿qué más hay? Otro juguete. Ok. Entonces. Ajá. Ajá. Vean este. ¿Qué más? Se va a hacer todo. Déjenme revisar aquí. Ajá. Vean este. La cebolla. Se va también, gente. Entonces. Este se va a quedar. Se va a quedar aquí mismo. Para que la gente no se moleste. Así mero. Se va a ir este. Y, pues, las botas. Obvio. Obviamente que las botitas. Ok, gente. Está pesado, ¿eh? Ok. Ya sí es el día, gente. Más con las botas. Vamos a poner esto aquí. Vamos a acomodar las cosas ahorita. Ahora sí. Acomodaremos las cosas, gente. Porque se nos va a caer, ¿eh? Listo. Muchos juguetes aquí, vean. Carritos. Ahí está. Aquí. Una. Una pistola, vean. Ay, qué sucio. Bueno, gente. Seguimos. Vamos a quitarnos de aquí. Porque no se van a enojar la gente. Estamos en la calle. Vámonos. Bueno, amigos. Entonces, así llegamos al final del video. Pues, muchas gracias a ustedes por acompañarme en este recorrido. Pues, ¿dónde? Vieron ustedes lo que encontramos. Cosas bien bonitas, ¿no? Lo que más me gustó fueron las botas rojas. Así es de que, pues, gracias. Nos vemos pronto en un próximo video. Pero primero, Pablín. Piense, Pablín. Sí, muchas gracias a todos. Y, pues, próximamente. A lo mejor, Maya se anima a poner las botas rojas, ¿no? Bueno, gente. Dejen en los comentarios. ¿Qué les gustó a ustedes más? Pues, a mí las botas. Porque están chidas las botas. Y el color rojo es mi favorito. Así es de que se miran bien. Pues, gente. Entonces, gracias por ver los videos. Por suscribirse. Por darle like. Y así es de que por acompañarnos en los recorridos siempre. Desde Texas para el mundo. Gracias. Que estén viendo. De cara que se encuentren. Ánimo. Y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias por el apoyo. Vámonos.